Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a mostrar un paquete que pedí hace poco de tres lienzos. Es en la página de... bueno, lo pedí en la página de Fancels y la verdad que es mi primera... bueno, la primera vez que he pedido en esa página para Diamond Painting porque bueno, hice otro pedido que haré también el vídeo próximamente aunque ya hice uno para Instagram, pero bueno, lo haré para este canal también más detenidamente sobre puntos de crew. Entonces bueno, lo he sacado ya de la bolsita, me llegó ayer por la tarde y lo saqué más que nada para ver qué venían los tres lienzos y para no hacer mucho ruido con el vídeo. Entonces, dos de ellos son para futuros eventos, bueno, para un evento que hay muy próximo y próximo y para un futuro evento que tendrá lugar en septiembre. Y otro pues ya es que lo vi y me encantó el lienzo, me enamoré de él y digo pues lo tengo que tener. Así que vamos a empezar primero por este, que es el pequeñín, y ya después los otros. Lo vemos más adelante. Vale. Este es... Bueno, vale, viene por aquí lo que es el... El paquetito de siempre, ¿no? Con las herramientas, que es el boli típico rosita con su bandeja verde y el cuadradito de cera. Y, bueno, pues los diamantes correspondientes al lienzo, ¿no? Que este es de diamante redondo. Y este es el lienzo. Que es... Bonito, no, lo siguiente. Es del Mago de Oz. Pero me encanta como lo han caracterizado porque no es el típico, sino parece así como más de... Típico de muñequitos, ¿no? Por así decirlo. Y, bueno, pues eso. Este aquí el número de jalata, el espantapájaro, un poco de todo. Son... Las medidas son un 30x45 y son 22 colores. La verdad que... Que es bastante bonito. Y no sé qué me usar el pegamento porque no tengo ni idea. Pero vamos, pega, pega. Así que este... Dentro de poco lo empezaré. El precio... Pues lo voy a decir, porque no tengo por aquí apuntado. Ha sido de 461. La verdad que... La página de fansales... Pasa como... También la que os mencione de... J... Ay, J, digo. De GB... No me acuerdo el nombre porque es muy raro. De GBFKE. Que, pues también tienen... Lienzos así con precio asequible. Y, bueno, yo la mayoría de canales y perfiles por Instagram que he visto que han comprado en esta página, pues... La verdad que tienen buena experiencia con ella. Así que... Por eso me decidí a comprarla aquí. Esto lo tengo por aquí. Ya después lo guardo. Y... Vale, vamos a empezar por este. Que es el primero de... Que es el primer evento... Que voy a hacer. Que este es para el evento... De la piña. Vale. Entonces, pues nos viene el kit de siempre. Con el boli, la cera rosa y la bandejita. Los diamantes, que también es el diamante redondo. Y... El lienzo. Que es ya... Nada más que acabe el vídeo, lo deja abierto. Para que se vaya estirando. Y, bueno, el lienzo es este, que es un 40 por 50. Son 23 colores. Y, bueno, lo que es... Se ve... Lo que es el mar, ¿no? El... El fondo. Que, pues... Los pececillos... Y las florecillas... Las algas que hay bajo el mar y eso. Y después lo que se ve aquí es una isla. Pero no es la típica isla. Porque, no sé si se verá bien. Eh, eh, eh. Así. Bueno, como lo acerco hace un poquito. Es una isla, pero llena de piña. Vale. Entonces, bueno. Puede ser un lienzo... Típico, pero a la vez atípico, ¿no? Porque... Tiene detalles así... Raros, ¿no? Porque, vamos, eso de que sea una isla de piña... No lo había dicho yo... Por lo menos lo que llevo de recorrido en... En el son. Entonces, este lo dejaré ya abierto. Para que vaya estirando. Y este es el... Ah, bueno. Ese... El de la piña me ha costado... Tres treinta y nueve. ¿Vale? Y es para eso. Para el evento de la piña que están haciendo por Instagram y TikTok. Y... Bueno, yo por lo menos a la que le he visto las inscripciones es a Anuca. Y bueno, pues ya. Pues me ha llegado ahora y estaré deseando empezar septiembre y lienzo. Pero bueno, menos mal que entre tanto... Hay más eventos y más lienzo. Vale. Estos son los diamantes. Que también es de diamante redondo. Bueno, los tres que he pedido son diamante redondo. Volvemos otra vez. Pues con el kit básico. Este es verdad que trae más... Más cerarroso. No sé por qué, la verdad. Porque el tamaño es exactamente igual que el anterior. Y este es para el evento de anime. Que se va a hacer en septiembre. Que yo, pues... La temática que he seleccionado es Pokémon. Es un lienzo de cuatro... Hoy cuatro, digo. De cuarenta por cincuenta centímetros. Y... Veinte... Colores. La verdad, este fue uno de los que puse en Instagram. Porque no... No... Bueno, tenía dos opciones de lienzo. De Pokémon. Y al final el que salió elegido, pues fue este. ¿No? Lo puse para que votaseis y... Y salió este. La verdad que es bastante bonito. Muy colorido. Tiene muchísimo verde. Y bueno. Este ya es... Antes de... Bueno, cuando vi... El anuncio de... Ah, el anuncio. La... Lo diré. El tema de inscripciones y demás en el evento. Pues nada más que vi que... Que podía entrar dentro del anime. Lo que era Pokémon. Pues... Corriéndolo hablé a una amiga. Y le dije... Mira, ¿qué te parece? Si participo... Y una vez que termine, el lienzo es para ti. Y te lo regalo. Así que me dijo... Uy, pues perfecto. Y bueno. Espero que no vea este vídeo hasta que no... Se termine todo porque... Es sorpresa. No le he dicho al final cuál salió. Porque estaba entre esos dos y... Como no se decantaba por ninguno, digo... Ya, pues lo pongo por Instagram y que... Y que elijan ellos. Y al final he preferido no saberlo. Así que... Es una sorpresa. Y espero que no vea el vídeo. Antes de tiempo, la verdad. Así que este es. Es bastante bonito. Yo de Pokémon, la verdad. No entiendo mucho. Pero amo. Hay bastantes. Y sobre todo este que sí. El que me gusta que es Pikachu. Así que bueno. Yo creo que me he disfrutado bastante haciendo. Y este pues me costó... 6,93. Este es 6,93. Pero amo. Es bastante bonito. Y este sí. Que sí. Queda guardado. Hasta septiembre. Que es una pena. Pero... Hay que respetar los tiempos. Así que... Guardado aquí. Y no se abre. Hasta el 1 de septiembre que empecemos. Bueno, pues... Yo me quedaré ahora con el lienzo de la piña. Poniéndolo... Bueno, preparándolo en sí. Porque empezamos... El día 3 de julio. Con el evento. Así que... Pues nada. Empezaré... A preparar lienzo. A que se vaya estirando un poquito. Y... Bueno. Espero que os haya gustado... Los 3 lindos que traigo de la tienda FANSES. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que paséis una buena semana. Besitos. Hasta luego. Los 3 lindos que traigo. El día 3 de julio.